El maquillaje 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 que doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de piel de estampado, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de boda, que los otollos te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.